¿Qué es la persona que está con sintomáticos respiratorios? Si ve a una persona que está con sintomáticos respiratorios, es decir, que está tosiendo, evitar acercársele o hacerle saber que tiene que cubrirse la boca al estornudar, al toser, con el antebrazo, de esta manera. Yo creo que la solidaridad es una responsabilidad humana. Como refugiados, entiendo y sé mejor qué es el significado de una crisis. Gracias. 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 Gracias.